Baila, baila sin parar, no hay tiempo de aguas cansar O sea, bailes para ti, quiero baile a esta ciudad Me mueves pa' acá, me mueves pa' allá Es el nuevo baile de la tecno-cumla Me mueves pa' acá, me mueves pa' allá Es el nuevo baile de la tecno-cumla